Al fin ha llegado el momento que estabas esperando En instantes, comenzarás a vivir A sentir una batalla donde tus sentidos se elevarán al 100% ¿Y qué pasó? Que las palmas se paró ¡Ey! ¿Qué nos pasa? ¡Hagamos palmas! ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí Muévelo, muévelo mami que está lindo pa' bailarla Muévelo, muévelo mami que esta noche va a gozar Muévelo, muévelo mami que está lindo pa' bailarla Muévelo, muévelo mami que esta noche va a gozar Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Hablando bien la firma que te queremos ver bien Hablando bien la firma que te queremos ver bien ¿Qué es lo que pasó con las palmas? ¿Y qué es lo que pasó con las palmas? ¡O, dos, tres, con fuerza DJ! Baila, 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 bail A mí me gusta como baila la negrita, a mí me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve tu solita, me pongo re loco cuando mueve tu solita Voy para cuando menea la cola bien, abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola, mueve otra vez, abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Sigue con las palmas, sigue con las palmas, cumple a visera Salto la pita en el barrio, todos los pibes la andamos cantando Cuando enteraron, la noche me raté, desde la casa del zapatero, una lata de PVC A la larga, a la trigo, 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 a la trigo Esa gata como baila arriba de la barra, mira como se mueve, mira como se mueve coma esa gacha, que se menea para un radio y para el otro Que se menea para un radio y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra, mira como se mueve, mira como se agacha Que se dame a pa' los barcos, 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 que se dame a la pa' los barcos, que se dame a pa' los barcos, que se Mueve para atrás cuando ellas se menean ¿A qué le puede parar? Este es el ritmo del DJ Y toda la gente con las palmas arriba ¡Hay no más! Pídeme la niña que la bajaré Pídeme la niña que ya me iré Cuando un gran me diga no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la niña que te mostraré Cuando yo te pise como te amaré Tu fuiste nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Tengo que escuchar mi amor Regresa esta canción No te puse como te la llegué Solo voy a dejar de amor Dos manos de tu vez mi amor Repite esta canción No te puse como te la llegué Solo voy a dejar de amor No daré por tu mejilla Una lágrima de amor en mi vida Y tú te arrepentirás Del amor que despreciaste un día Pero no te puse acá Cuando tú me gustas Tú me encontrarás amor Pero no te puse acá Cuando tú me gustas Tú me encontrarás amor No daré por tu mejilla Una lágrima de amor en mi vida Pero no te arrepentirás Del amor que despreciaste un día Pero no te puse acá Pero no te puse acá Cuando tú me gustas Tú me encontrarás amor Pero no te puse acá Cuando tú me gustas Tú me encontrarás amor Yo traigo cumbia pa' bailar Yo traigo cumbia pa' bailar Yo traigo cumbia pa' gozar Yo traigo cumbia pa' gozar Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Pítala, apítala Levanta la mano Pero apítala Pítala, apítala Levanta la mano Pero apítala Fiestira, fiestira Dale con las palmas Dale con las palmas Dale, 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 dale Dale con las palmas Mátename los DJs ¡Ay, papá! DJ, DJ ¡Qué emoción, mamá! Y te mueves así Con las piernas abiertas Y te mueves así Con la coleta para atrás Y te mueves así Con las manos para arriba Y te mueves así Con la coleta para atrás Mátename los DJs La gente ¿Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción? Mátename los DJs Lluvió Este es un tránsito Pícatura, pícatura A vos que cabe mi pica dura Pícatura, pícatura A vos que cabe Mi pica dura Quiero que fíjate a los creyentes, quiero que fíjate a los creyentes ¿Qué vamos a hacer? ¡Aprender! ¿Qué vamos a hacer? ¡Aprender! Feliz tu vida a la luz, que de la gasta me quita los ojos Feliz tu vida a la luz, que de la gasta me quita los ojos Ando viajando, todo el día, con los chiles, el destino Ando re loco, de la cabeza, será por eso que tu hermana no se deja Feliz tu vida a la luz, que de la gasta me quita los ojos Feliz tu vida a la luz, que de la gasta me quita los ojos Y la mano viene arriba, todo el mundo ha sido palma La mano viene arriba, todo el mundo ha sido palma Palma Baila, suave Y la mano viene arriba, todo el mundo ha sido palma Y la mano viene arriba, todo el mundo ha sido palma La noche comienza, yo quiero bailar Esta hoja reseca y lo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Hoy me acuerdo, voy a bailar Hoy me acuerdo, voy a gozar Hoy me acuerdo, voy a bailar Toda la noche a delirar Hoy me acudí a bailar Hoy me acudí a gozar Hoy me acudí a bailar Toda la noche a delirar Mujeres lo que digo, solo eso enloquecido Que se muevan a este ritmo Riki, 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 pa, pa, riki, riki, pa, pa Con esas colitas que vienen y van Mujeres lo que digo, solo eso enloquecido Que se muevan a este ritmo Riki, 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 pa, pa, riki, riki, pa, pa Con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, me canto! ¡Tú para el cabo! ¡Tú para el cabo! Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la cola borracha hasta las seis de la mañana Es cuando se hincha el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los pibes, meta, vino y porquería ¡Hasta con meta, vino y porquería! ¡Hora, venga yo la noche! ¡Hora, venga, vamos a la esquina! ¡Mueva las cadenas, mueva las cadenas, mueva, mueva, mueva! ¡Mueva las cadenas, mueva las cadenas, mueva, mueva! ¡Ah, ah, ah-ah, ah! Colaste un dedo, cabezona Colaste un dedo, cabezona Decí por qué no querés, colarte un dedo no querés Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí por qué no querés, colarte un dedo no querés Cuidado, cuidado, que mujer es muy delicada No sé si crees que vos me querés, colarte de a uno, colarte de a tres Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí por qué no querés, colarte un dedo no querés Vení a esa colita, vení a la colale Vení a esa colita, vení a la colale Vení a esa colita, vení a la colale Vení a la colita, vení a la colale La cola leche, monta su cola leche La cola leche, monta su cola leche La cola leche, monta su cola leche Tu cola requiere saber cómo es Así chiquita, bien apretadita Cuando te agachas, te agumas un poquito Me retablas, te agachas, te agachas ¿Cómo te quedas? Me pido la cor ¿Cómo te quedas? Me pido la cor La cola leche, la cola leche Yo me sueño, va a tenerlo de poquito Lo tomas con tu mano, lo sube de patito Y si la agacha, te agachas, te agachas Y si la toma, te agachas, te agachas Bando la vuelta, me gusta la cola Que respetan La cola leche, monta su cola leche La cola leche, monta su cola leche La cola leche, monta su cola leche Tu cola leche quiere saber cómo es Mira, 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 mira Yo no es, yo no me lo pido para ver, yo no es, que la chica se le gusta mediante colar, eh, con las manos de arriba Quiero palma, quiero palma, quiero, 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 quiero palma, quiero palma, quiero palma, quiero palma Un, dos, tres, arriba Ready, steady, go, go Mira como la baila, mira como la cosa, la roll y menea, menea la cola, la roll y menea, menea la cola Y te das vueltas de calda, te apoyas el rabo, menea la cola y pásate abajo Y te das vueltas de calda, te apoyas el rabo, menea la cola pa' abajo Y te das vueltas de calda, te apoyas el rabo, menea la cola y pásate abajo Y te das vueltas de calda, te apoyas el rabo, menea la cola pa' abajo Batalla de los DJs Magenta Al fin ha llegado el momento que estabas esperando En instantes, comenzarás a vivir A sentir una batalla donde tus sentidos se elevarán al 100% Que calor Yo te lo paso, yo te lo paso, yo te lo paso Y que paso, que la palma se paro Que no pasa, hagamos palmas Que paso con la palma, quiero adelantar Que paso con la palma, quiero adelantar Muevelo, muovelo mami que esta andando pa' bailarla Móvelo, móvelo mami que esta noche va a gozar Móvelo, móvelo mami que esta noche va a bailarla Móvelo, móvelo mami que esta noche va a gozar Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Hablando de una firma que te quiero mover bien Hablando de una firma que te quiero mover bien ¿Qué es lo que pasó con las palmas? ¿Qué es lo que pasó con las palmas? Un, dos, tres, con fuerza de Jai Baila el sol y la ve re buena, bebe la cola la noche entera Baila el sol y la ve re buena, bebe la cola la noche entera A mi me gusta como baila la negrita, a mi me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita, me pongo re loco cuando mueve su colita Baila el sol y la ve buena, bebe la cola, bebe la cola, bebe otra vez Cambiando bien las caras que te queremos ver bien Sigue con las palmas, sigue con las palmas, con que avicina ¡Y no más! ¡Y tu viejo zapatino! ¡Al mar y la lata! ¡Vete! ¡Al mar y la lata! ¡Corremos allí! Salto la pilla en el barco, todos los tibes andamos tanto Ya se enteraron, la noche me raté En la casa del zapatero, una lanza de BBC A la lata, a la lata, al zapatero, una lanza de BBC Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agalla Cazanana, palombra y pala todo Cazanana, palombra y pala todo Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agalla Cazanana, palombra y pala todo Cazanana, palombra y pala todo Cazanana, palombra y pala todo Cazanana Yo me pongo relevo, cuando llego de la cola Que me pongo relevo, cuando te muevo de la cola Cuando la mueve pa' delante, echa la mueve pa' atrás Cuando te echas de mañana, de la puerta pa' Que la mueve pa' delante, que la mueve pa' atrás Cuando ellas se menean, nadie me puede parar Este es el ruido del disay Sí, y toda la gente con las palmas arriba ¡Ay, no más! Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una pierna, ya me iré Cuando ya me digas, no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te empiece, cuando te amaré Tengo este nacido para mí el amor Regano más lindo que me ha dado Dios ¡E Beyonce! ¡E Beyonce! No quiero sentir mi amor, dice esa canción No quiero sentir como que la llegué, se lo pone en casa No quiero sentir mi amor, mecríte a aceptar la canción No quiero sentir como que la llegué, mecríte a aceptar la canción No daré por tu mequilla en la lágrima de amor, mi vida Pero ya respirirás del amor que despecialmente un día Pero no te lo da, no te lo da, no te lo da, no te lo da No te lo da, no te lo da, no te lo da Me gusta el luna y me gusta el sabor Jotaremos con mi quillo en la lágrima de amor Mi vida Pero que me pedirás del amor que despreciaste hoy día Me gusta el luna y me gusta el sabor Me gusta el luna y me gusta el sabor Aquí me da, aquí me da Levanta la mano pero aquí me da Aquí me da, aquí me da Levanta la mano pero aquí me da Levanta la mano pa delante Levanta la mano pa delante Yo traigo cumbia pa bailar Yo traigo cumbia pa gozar Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Yo traigo cumbia pa bailar Yo traigo cumbia pa gozar Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Apítala, apítala Levanta la mano pero apítala Apítala, apítala Levanta la mano pero pizala Cristina, Cristina Dale con las palmas Dale con las palmas Dale, 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 dale con las palmas Más de nuevo son Jays ¡Ay, toma! ¡Jay, DJ! Y te envuelves así Con las piernas abiertas Y te envuelves así Con la colita para atrás Y te envuelves así Con las manos para arriba Y te envuelves así Con la colita para atrás Vos mejores escuchéis La gente Fija, fija, fija Fija, fija Fija, fija 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 Aunque cabe mi picadura Y lo que pido a los críos Y lo que pido a los críos ¿Qué vamos a hacer? A perderlo ¿Qué vamos a hacer? A perderlo Feliz tu vida de amor Que de la nata me calozó Feliz tu vida de amor Que de la nata me calozó Ando viajando Todo el día Con los chiles En la esquina Ando re loco De la cabeza Y era por eso Que tu hermana no se les va Feliz tu vida de amor Que de la nata me calozó Feliz tu vida de amor Que de la nata me calozó Y la mano bien arriba Todo el mundo así con palma La mano bien arriba Todo el mundo así con palma Palma Májame Suaje Música La noche comienza Yo quiero bailar Con la boca de seca Yo quiero tomar De calor No se aguanta Y nadie que arranca Yo me tomo el palo Te voy a bailar De calor No se aguanta Y nadie que arranca Yo me tomo el palo Te voy a bailar Hoy me voy a bailar Hoy me voy a gozar Hoy me voy a bailar Hoy me voy a bailar Hoy me voy a bailar Toda la noche fertilidad Con esas solitas Que vienen y van Con esas solitas Que quieren irán Uno, dos, tres ¡Ay, me cante! Encontré la solución Al problema de la reza Me mantenco la joda borracha Hasta las seis de la mañana Es cuando pincha el sol Nos vamos pa' la esquina Bainando con los bebés Menta, vino y porquería Andamos, menta, vino y porquería Otra vez cayó la noche Con la venda vamos a la esquina Mueva la cadera, mueva la cadera Mueva, mueva, mueva Mueva la cadera, mueva la cadera Mueva la cadera, mueva, mueva Uh, 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 uh Uh, 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 uh Mueva la cadera, mueva la cadera Cool? Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona, decí por qué no querés, colate un dedo no querés. Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona, decí por qué no querés, colate un dedo no querés. Cuidado, cuidado, el dedo cabezona, decí por qué no querés, colate un dedo no querés. Vení a esa colita, vení a la colale, vení a esa colita, vení a la colale, vení a esa colita, vení a la colale. ¡Vení a la colita, vení a la colale! ¡Vení a la colale, vení a la colale, vení a la colale, vení a la colale, vení a la colale, tu colale quiero saber cómo es. Así chiquita, ven la peta, tu tonto, nos desagachas, te atoma un poquito, te reza puesta, te rechiquita, como te quiera me pido la col, como te quiera me pido la col. ¡La colale, la colale, yo me sueño, vaselo de a poquito, lo tomo con tu mano, lo sube de patito, y si agacha, te agacha, te agacha, y si te atoma, te atoma, te atoma, te atoma. ¡Vení a la colale, muestra un poquito para ver cómo es. ¡Vení a la colale, muestra un poquito para ver cómo es. ¡Vení a la colale, muestra un poquito para ver cómo es! ¡Vení a la chica que le gusta, vení a la colale, con las manos de arriba! ¡Vení a la colale, muestra un poquito para ver cómo es. ¡Suscríbete al canal! Está todo listo, los sistemas ya están activados, las luces esperan el momento, en los próximos minutos los DJs tomarán el control. El sonido más poderoso de todo el planeta empieza a sonar, empieza a sonar. Esta es la batalla de los DJ Mixer Zone Magenta. ¡Atención! Hay que levantar las manos arriba, a partir de este momento comienza la fiesta y... ¡Con la mano arriba va! ¡Con la mano arriba va! ¡Con la mano arriba va! ¡Con la mano arriba sí! ¡Vamos a tomar hasta que salga el sol! ¡Vamos a tomar hasta que salga el sol! Y si me gusta la joda, ¿qué? ¿Qué? Y si me gusta la joda, ¿qué? El boliche es una fiesta, la música revienta. Y el DJ pide palmas, y el DJ pide palmas, que explote el boliche así. ¡Toma! ¡Y dale pon para arriba! ¡Y todos los quinteros con las manos bien arriba! ¡Y dale pon para arriba! ¡Y todos los borrachos con las manos bien arriba! C, 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 tenemos C, 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 tenemos C, 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 tenemos C, C, tenemos C, mucha C Y ahora hay que levantar las manos arriba porque vamos a chupar hasta que salga el sol Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba de nuestro DJ vive Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba de nuestro DJ vive I know you gonna take this Zbla, su belico Scafú, su belico Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le agarre, que le apete, que la rose, que le pide, que le den y que le den Ella quiere que me den un que me den Ella quiere que me den un que me den Ella quiere que la gane, que la pegue, que la doce Y me pide que la den un que me den Ella me quema, quema, con cosas que malanera Se muestra el mismo, lo que el señor no se ordena Que la vida no está venando en la posadera Y no le importa nada, quiere que se motilera Hey, mami, vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Batalla de los DJs DJ Caírus Antes que salga el sol No, 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 no Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Yo quiero ser tu amante Y no quiero ser tu amigo Y no me importa el luz Que diga tu marido Tú sabes que lo sexo Vino con él contigo Vente, vente, vente Vente conmigo Vente conmigo No tiene trampa No tiene travesura Vente fuerte Mi señora Vente fuerte Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Escápate conmigo Ya, 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 ya No te vayas de besarte Tocarte O bata el pelo Cordarte, asustarte Y de esa forma Poder demostrarte Que se da So, y You ready? You ready? You ready? Ah, ah, mix of sauce Yeah, yeah, yeah Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Mix of sauce Cumbia 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 Pacman Eh, gorda Quienes que te mueva? Para atrás Poches Para atrás Para atrás Para atrás Para alante Para adelante Para adelante ¡Pá delante! ¡Pá delante! ¡Pá delante! Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra Que lo fume, que mueva esa burra pa' acá Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra Que lo fume, que mueva esa burra pa' acá Quieren tomar wiki wiki, quieren tomar wiki wiki y quieren cha 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 Quieren tomar wiki wiki, quieren tomar wiki wiki y quieren cha 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 Que lo prenda la burra, que lo prenda la burra, que lo funga y mueva esa burra papá Que lo prenda la burra, que lo prenda la burra, que lo funga y mueva esa burra papá Y ahora bájalo con el wiki wiki wii, y ahora sube despacito y toma pam 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 Bájalo con el wiki wiki wii, y ahora sube despacito y toma pam 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 Arriba, arriba, arriba en la mano, arriba, 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 todo el mundo con la mano arriba ¡El mundo! ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! ¡Raca, taca, 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 pum, pum! ¡Ella frota, pum, raca, pum! ¡Lapalmelota, pum, pum! ¡Esto es una fiesta, pum, raca, pum! ¡Esto revienta! ¡Fuera que suena que suena! ¡Fuera que suena que suena! ¡Fuera mi bajo! ¡Fuera que suena que suena cuando no paso! ¡Fuera que suena que suena mi correcta! No bailan las rochas, también las chicas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se mueve loca, suena bien bajo Bailan las rochas Uchi, 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 pum Suena el agudo, se me conecta, suena un saxo Bailan las chicas La mujer es que más no mueve, ¿de dónde son? De Mixer Strong La mujer es que más no mueve, ¿de dónde son? De Mixer Strong Are you ready? ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! Cómo me gusta la noche Sí, cómo me gusta la noche Sí, cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche ¡Tenés malo! En un coche A la rocha y la cheta bailando en mi coche Tienes para... Tienes para... Tienes para... Tienes para... Tienes para... Asiuna tienes para... Esa nena cómo... Ésa nena cómo... Baila cómo... Pra vira dura, pellulomitiva cómo... Se agacha la curra y el turra, Ver a la niña por abajo... Esa no importa nada... Que se lo vea beach... Esa nena cómo baila... Como... Mueve la pura... La pequeña, Como se agacha la curra... Yeturra... Y de la viña para abajo... Esa no importa na... Que se lo vea�� pa juan… Que se saque todo, hasta la danza que se saque todo Que se saque todo, hasta la danza que se saque todo Atención ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner? Quiero decir Lados manos arriba Lados manos arriba Con fuerza Lados manos arriba Un, dos, tres, sueleme Soy yo en el palo, en el palo Esta noche quiero amanecer contigo Pero tú me dices que tú eres prohibida Si se hace que quieres terminar conmigo Vámonos y ambas la nena atrevida Esta noche quiero amanecer contigo Pero tú me dices que tú eres prohibida Si se hace que quieres terminar conmigo Vámonos y ambas la nena atrevida Yo amanecer contigo, pero no es prohibida Me dice que eres frío, pero no me tiras Tu mirada se desgasta, tú eres una atrevida Dame una noche que soy una vez en la vida Si siente mi mano en tu espalda Yo te la hago corta porque cambias en la larga Viento en mi iglesia y cuando son tan santas A mí no me mientas, sé que te encanta que canta No de tramposa, no de brava y no de fiera Si tú quieres mami, nadie se vea No te toco antes, yo no lo damos cuando quieras Pero esta noche va a ser niña, sea como sea Atrevida, atrevida Sé que eres prohibida, atrevida De esa que le gusta, a la escondida De esa que le encanta, todo el tiempo arriba Atrevida, atrevida Sé que eres prohibida, atrevida De esa que le gusta, a la escondida De esa que le encanta, todo el tiempo arriba Batalla de los DJs Señores, está todo listo Los sistemas ya están activados Las luces esperan el momento En los próximos minutos Los DJs tomarán el control El sonido más poderoso de todo el planeta Empieza a sonar Empieza a sonar Esta es La batalla De los DJs Mixer Zone Magenta Atención Hay que levantar las manos arriba A partir de este momento Comienza la fiesta Y Con la mano arriba Va Con la mano arriba Va Con la mano arriba Va Con la mano arriba Si Ready, ready, steady Go Vamos a tomar hasta que salga el sol Vamos a tomar hasta que salga el sol Y si me gusta la joda ¿Qué? ¿Qué? Y si me gusta la joda ¿Qué? El boliche es una fiesta La música revienta Y el DJ pide palmas Y el DJ pide palmas Que explota el boliche Y así Tomá Y dale pom para arriba Pom pom para arriba Y todos los quinteros con las manos bien arriba Y dale pom para arriba Pom pom para arriba Y todos los borrachos con las manos bien arriba Sé, 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 tenemos sé Sé, 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 tenemos sé Sé, 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 tenemos sé Mucha sé Y ahora Hay que levantar las manos arriba Porque Vamos a chupar hasta que salga el sol Con la mano arriba 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 Cerra Soruhan Susantina Ella quiere que le de nunca le den Ella quiere que le agarre Que la pete que la rodea Ella quiere que le den y que le den Ella quiere que le de nunca le den Ella quiere que le agarre Que la pide, que la rocen y me pide caras de mi querida ¡Papapana! Cuando se quema, quema, cuando se quema la arena Revolución al mismo nombre, si yo no se ordena Que la vida no está bailando en la pasarela Y no le importa nada que la quita motilera ¡Hey, mami! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Batalla de los DJs! DJ Kairus ¡Cip! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! Antes que salga el sol, no, 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 no Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol, escápate conmigo, vente conmigo Vamos a fugarnos, antes que salga el sol No quiero ser tu amante, no quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu parejo Sabas que no sexo y no con él contigo Vente, súbete, súbete, mami, mi locura Noche de trampa, noche de travesura Vente fuerte, mi señora Vente fuerte, soy yo locura Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Basta padiu Ja, 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 ja No quiero creerte, besarte, tocarte Tomar tu el pelo, gordarte, sudarte Y de esa forma poder demostrarte Que se da... Sol y go Yeah, yeah, yeah You ready? Ah, ah, mix el sol Yeah, 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 yeah Má, vale, manda, má, vale, manda, má Mix el sol Cumbia, 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 Pac-Man Hey gorda, quiero que se mueva Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Pa' delante, pa' delante Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante Dale gas, oh, 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 yeah Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra Que lo fume, que mueva esa burra pa' acá Ready? Ja, go Baila pancada, baila pancada Cumbia, cumbia, pac-Man Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra Que lo fume, que mueva a esa burra por acá Quieren tomar wiki wiki, quieren tomar wiki wiki Y que le den cha 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 Quieren tomar wiki wiki, quieren tomar wiki wiki Y que le den cha 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 Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra Que lo fume, que mueva a esa burra por acá Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra Que lo fume, que mueva a esa burra por acá Y ahora bájalo con el wiki 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 Y ahora sube de pasito y toma pam 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 Bájalo con el wiki 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 Y ahora sube de pasito y toma pam 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 Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 todo el mundo con la mano arriba. Todo el mundo. Tienes palo, tenes palo. Sacochíceque. Racataca. Bou, bum, el criollofrota! Racatum, tapar melota. Bou, Bou, esto es una fiesta! Bou, racatum, esto revienta! Suena, 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 suena mi bajo Suena, 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 suena cuando lo paso Suena, 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 suena que me correcta No bailan las rochas, también las chicas Cuando lo paso, se vuelve loca Suena mi bajo, baila la rucha Pus y pus y pus y pum Suena el agudo, soy vito rica Suena mi saxo, baila la chica La mujer es que malo puede, ¿de dónde son? De Mixer Strong La mujer es que malo puede, ¿de dónde son? De Mixer Strong Are you ready? Tene palo Tene palo Cómo me gusta la noche Como me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Como me gusta la noche, la noche la cheta bailando en mi coche Por el tiempo es la punta, por el tiempo revienta Que no acabe la noche y que llegue a la fiesta No cerren la barra, ni que la coraciga Ahora todo el mundo las palmas arriba Batalla de los DJI 6 Esa nena, esa nena como baila con una velatura Mira como se cancha la curra bien pura Ya no le importa nada, que se le vea el cajo y la caña colorada Esa nena como baila, como mueve la velatura Mira como se cancha la turra bien pura Y la gente para abajo, ya no le importa nada Que se le vea el cajo y la caña colorada Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Ata la cancha que se saque todo Atención ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la taca? 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 ¿Q ¡En marcha! 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 Que tú vayas, quiero que sepas que yo, me estoy enamorando de vos Y espero que alguna vez, espero que algún día, me des tu mano Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y te daría el placer, y te daría el amor, que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y solo espero que tú, que nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor, y quiero hacerte olvidar De todos esos hombres, que desean por diversión Mamita llora, porque su hijo ha salido otra vez Está rezando, pidiendo así lo que le da ya bien Ella sospecha, que anda robando pa' ayudarlo así Y llega de mañana, con una bolsa cargada y monedas para comprar Ella está sola, con esos mamitos que esperan Y él se prepara, y hoy va a salir, es por última vez Lo desea a todos, mamita hermosa, tu no volveré Y todos abrazados, y él se le ha gastafado Pero jamás a devolver Torcito no ha llegado, su madre pregunta por él Sus hermanitos que lloran, porque hoy no habrá para comer Otro niño ha matado en la casa, la gente no sabe que era pa' comer Otro niño ha perdido su vida, fue la injusticia que acabó con él Hoy salió María, de libertad Esta zona parada en una esquina, han pasado los años y salió en libertad El barrio está cambiado hoy, al llegar Desde el fondo una viejecita, hola María querida, hola hola mamá María llora desconsolada, porque estuvo entre rejas por aquel animal Que abusaba de su niña, lo encontró una noche, lo tuvo que matar Ay mamá, perdóneme porque Dios me ha perdonado Ay mamá, si yo lo encuentro lo vuelvo a matar Me dices que soy aburrido, estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto recorri Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor? No, 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 no lo olvido, no Lo que viviremos en instantes No es apto para cardíacos ¡En marcha! Te pasa verla a las seis ¿Cómo acordaron ayer? Se desespera porque el miedo ronda otra vez Piden nuevo en ese cuarto, se resucitan fiel a fiel Se descargan y se entregan a las ganas y al placer Amarillo llenar destino, uno sus dos caminos Y después de lo que olvido, cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo Dejo mi esforza, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a verlo ¿Cómo arrancarme de mi vida? No puedo Nunca he podido alejarme de ti Un, dos, tres, cuatro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si yo mal te he pagado ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres ¿Qué ha pasado? Tienes a la mujer que yo quiero a mi lado Que no la alejas, que ella me encuentra siempre a mi Todas sus penas, que ya no puede soportar Sacándela, y yo la quisiera besar Pero esa pena Y tú me cuentas, que como naces el amor Y en otra piensas, que no te tengo que escuchar Mi maldita sea, tú eres mi amigo más leal Y ella es mi reina ¡Fácila de los Jays! Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa Para darle la noticia y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Porque pájaro que come, vuela Si antes lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo En septiembre Tú fuiste mi vida Y ahora todo es melatonía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy sé que en un reno es simplemente un trocón es Sino todo lo que más amé Hoy sé que en un reno es simplemente un trocón es Una luz que encendió mi vida ¿Dónde sirve ya la razón? Si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy sé que en un reno es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy sé que en un reno es todo lo que más amé Hoy sé que en un reno es todo lo que más amé Hoy sé que en un reno es todo lo que más amé Se comoda el soco de la gris En su menillo una lágrima cae Ella me abraza tan fuerte que sabe Que se hace tarde y no tengo que ir Sabe que en casa espera nuestro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Que en el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueño Y sueño Y sueño Y sueño Por las noches me besan y me abrazan Que sus dos bonitas estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueño Y sueño Que sabe que mi cabeza ocupará Soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Me sacude hasta el alma Mi chorizo Mi chorizo Magenta Si 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 Pero no Que no Que no Tu dices que me quieres Pero no Que no Que no Que no Tu dices que me quieres Pero no Que no Que no Que no Porque el amor me hiere Si Pero no Que no Que no Que no Tu dices que me quieres Pero no Que no Que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no ¿Por qué tu amor me llene? Sí, en el bar Sí, vos también lo bailaste, vos Ya soy tu amigo, en las buenas y en las calas Y te acompaña todo mi ser, vaya donde tú vayas Quiero que sepas que yo, me estoy enamorando de vos Y espero que alguna vez, espero que algún día me des tu mano Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y te daría el placer, y te daría el amor Y yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y solo espero que tú, te nunca olvides que yo Y yo te sigo esperando Yo y yo soy del amor Y quiero hacerte olvidar De todos esos hombres Que rezan por vibración Mamita llora, porque su hijo ha salido otra vez Está rezando, pidiendo así lo que le da a echar bien Ella es estrecha, que anda robando para ayudarle así Y llega de mañana con una bolsa cargada y monedas para comprar Ella está sola, besa el manito que espera, mi bebé Y él se prepara, y hoy va a salir, es por última vez Lo reza a todos, mamita hermosa, culo, volveré Y todos los abrazados, y él se alegra zapado Pero jamás ha de volver Tocito no ha llegado, su madre pregunta por él Sus hermanitos que lloran, porque hoy no habrá para comer Otro niño ha muerto en la calle La gente no sabe qué era para comer Otro niño perdió su vida Fue la injusticia que acabó con él Hoy salió María en libertad Esta suelda parada en una esquina Han pasado los años y salió en libertad El barrio está cambiado hoy Al llegar, desde el fondo una viejecita Hola María querida, hola, hola mamá Madre llora desconsolada Porque estuvo entre rejas por aquel animal Que abusaba de su niña Luego una noche lo tuvo que matar Ay mamá, perdónenme porque Dios me ha perdonado Ay mamá, si solo encuentro lo vuelva a matar Me dices que soy aburrido Estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no dejarme tanto tiempo Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero voy a olvidar la noche ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido No, 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 no lo olvido No, 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 no Ya es momento de escuchar la música que marcó una generación Una generación Iniciamos en... Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Suscríbete! ¡Esta es la onda! Empecemos a mover DJ Kairus It's your song Atención Yo quiero saber ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ce! 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 ¡Tenemos! ¡Ce! ¡Ce! ¡Tenemos! ¡Ce! 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 ¡Tenemos! ¡Mucha sed! Quiero que te muevas con las manos bien arriba Quiero que te muevas con las manos bien arriba Vas arriba, vas arriba Vas arriba, 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 arriba ¡Bueno! ¡Tonta! Si quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando ¡Tonta! ¡Tonta! Con las noches ya no duermo, no trabajo, no trabajo Y te santo ¡Tonta! Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte estar ¡Tonta! Mamá me lo dijo una vez Vos no tengas sed Y ahora me dice que hubo bien ¡Que lo buscaste! ¡Tonta! Si quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando ¡Tonta! 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 Ya no la aguanto, ya no duermo, no trabajo, no trabajo, no trabajo en el santo ¡Tonta! 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 Se llama picadito, lo tienes que bailar Lo tienes que gozar y enamorarte como sea ¡Tonta! 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 Si salgo en libertad, te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Para olvidar tu querer chiquita Para detente de amar y de grita Voy a tomar veneno para olvidar Voy a tomar veneno para olvidar Quiero seguir sufriendo, quiero cuidar este atento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me digas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidar Voy a tomar veneno para olvidar Es la chica del baile Mi amor, mi cielo, mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo, mi vida Y nuevamente para todas las chicas del baile Vuelve, vuelve Vuelve, calloma Atención, yo quiero saber ¿Dónde está, dónde está, dónde está? La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor Se fue, 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 se fue Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti No quiero que te explote a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Todos los días, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Haciendo los días, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor Dime amor, dime lo que pasa, siente amor Eso no pasa otra vez, si será que no sientes nada Dime amor, dime lo que pasa, cuéntame Y dime la cara hacia el final, chorrando bajas la mirada Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo Te amo Te amo, nunca te dejaré Te siento muy dentro de mi ser Tú eres más dulce que la piel Tan bella Como el amanecer Estoy mirando mi cama y sobra una almohada Estoy escuchando lo que es el más que buscaba Estoy desviando las cartas donde me contaba Mucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la suela por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si jamás Estoy pensando que fuiste como la arena Que sea tan fuerte y triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor Mucho, mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho, mucho dolor Eso fue lo que es el más que buscaba Fue nuestro amor Eso fue lo que es el más que buscaba Fue nuestro amor Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Dale, dale A la tumba, Julio ¿Cómo quieres amanecer? Con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Yo no quiero comprar tu amor La ventanilla del amor se me cerró Desde que me dejaste Las escuelas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanilla del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que engañarte el corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Y quiero ver las manos como yo Y quiero ver las manos como yo Quiero que me digas Quiero que me digas tu esponita Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes tu esponita Que siempre he querido Quiero que me... Quiero que me... Quiero que me... Quédate aquí O vete de mi lado Quiero que me digas tu esponita Quiero que me digas tu esponita Y me digas tu esponita Llega la noche Y te necesito Y me doy cuenta Que no puedo vivir Más sin tu amor No puedo dormir pensando en ti, no puedo seguir viviendo así No puedo, no puedo, seguir yo no puedo No puedo, no puedo, porque vivo enamorado de ti Quiero amarte, para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte, para sentir de nuevo tu querer Quiero amarte, para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte, quiero besarte Es que no resisto más, no te olvides que yo amigo comprendiste amar Amar Te extraño, yo te extraño, te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño, que tú no estás Te extraño, yo te extraño, te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño, que tú no estás Saltando, 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 tienes que bailar en tu cumbia Saltando, 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 tienes que bailar en tu ritmo Levantando las manos De aquí para allá, de aquí para allá Esto fue La Batalla de los DJs Ya es momento de escuchar la música que marcó una generación Una generación Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1 10, 10, 10 10, 11, 11, 11, 14, 15, 15 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 29, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 31, an 영 Catelek, 29, 71, 32, 24, 32, 34, 34, 55, socio, 25, 35, 38, 32, 34, 35, 33, 32, 34, 36, 33, 33, 33, 34, 31, 34, AAAJ, 34, 11, party Lanka, 39, 32, 34, 33, 32, 33, 32, 33, 33, 34, 35, 34, 34, 33, 34, 38, 32, 73, 33, 44, 35, 25, 35, 35, Journal, 38, 35, CC, wondering, why is where the Force is not meant worth? Batively j Team CACA's Magenta DJ Kairouz Comics Atención, yo quiero saber ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sé, 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 tenemos sé Sé, sé, tenemos sé Sé, sé, tenemos sé ¡Mucha sé! Quiero que te muevas con la mano bien arriba Quiero que te muevas con la mano bien arriba Pasa arriba, pasa arriba Pasa arriba, 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 arriba ¡Puerto! 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 Si quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando ¡Puerto! ¡Puerto! Por la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo y me santo ¡Puerto! Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me gasta tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te casen Y ahora me dice su voz Y te lo buscaste ¡Puerto! Si quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando ¡Puerto! 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 Te llama picadito No tienes que bailar No tienes que votar Y enamorarte como sea Levantamos las manos Bajamos la cadera Y hacemos así Así porque es la moda nueva Levantamos las manos Bajamos la cadera Y hacemos así Así porque es la moda nueva Y hacemos así Así porque es la moda nueva Y hacemos así Así porque es la moda nueva ¡Puerto! Linda, linda Tu boca me fascina, linda Tu boca me fascina, linda Tu cuerpo me domina Linda, linda Tu cuerpo me domina, linda Por ella yo te quiero negra, te quiero con el alma Y la puerta la vi a ella, estaba oscuro en la noche Muy bonita, más que bella, brillaba como una estrella Mi amor, 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 mi amor Mi amor, 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 mi Yo sé que usted va a comprender sobre la vida y el jurado No se puede perdonar a quien traiciona de un modo no natural Encontré con otra mujer entre sus brazos No se imagina usted que es largo tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Me disparé sin importarme si moría Y diga señor juez que haría en mi lugar Al ver su vida así desvanecerá Y por eso señor juez si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar y me grita Voy a tomar de nejo para olvidar Voy a tomar de nejo para olvidarte Quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este atento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero Si sabes cuanto te amo Por qué razón, por qué me digas tu amor Voy a tomar de nejo para olvidarte Voy a tomar de nejo para olvidarte Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo, mi vida Mi amor, mi cielo, mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo, mi vida Y nuevamente, para ayudar a las chicas del baile ¡Vuelve! ¡Galloma! ¡Atención! ¡Yo quiero saber! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que fue mi amor Se fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a hacer el amor Se fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a hacer el amor Déjame quererte, mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti No quiero que te junto a mí Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Loco, loco por ti Haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Loco, loco por ti Haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor Dile mi amor Lo que pasa, siente amor Eso no me pasa toda vez Sin verá que no sientes nada Dime amor, dime lo que pasa Cuéntame y dime lo que la cara se ha mirado Y llorando muchas latidas Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo Te amo, nunca te dejaré Te siento muy dentro de mi ser Huele más dulce que la piel Tan bella como el amar ser Estoy girando mi cama, me sobra una almohada Estoy escuchando los tres noches más que buscaba Hueleciendo las cartas cuando me contaba Mucho que tú a mí me amabas Estoy girando la suya por mi ventana Estoy sacada de teléfono a ver si nada Estoy pensando que existí como la nena Que siempre apuntes lo que te hicieron verá Porque yo lo estuve Un poco de amor Mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Eso fue lo que teniste tú Fue nuestro amor Eso fue lo que teniste tú Fue nuestro amor Y antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Deja nunca cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Dale, dale A la tumba, Julio Como quieres amanecer Con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Desde que me dejaste La vitalita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las escuelas han abierto su color Desde que me dejaste La vitalita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que ganarte corazón Tengo el atalverazo Tanto aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el atalverazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tan bonito es tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre contigo Siento rico en la noche de frío Tan bonito es tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre contigo Siento rico en la noche de frío Y quiero ver las manos como yo Y quiero que me digas Quiero que me digas que es bonita Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes Entonces eres bonita Y siempre he querido Quiero que me digas Quiero que me digas Quiero que me digas Quiero que me digas Quédate aquí O vete de mi lado De vuélveme en la boquete Dime que sí Que no me digas Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí De mi lado Hoy que no sepan Quédate llorar lo por ti Dime que sí Que no me digas Quédate la misma Mi mamá de ti Y ahora sí Tu grupo De aquí Vaya Llega la noche Te necesito Y me doy cuenta Que no puedo vivir No puedo, no puedo seguir viviendo así No puedo, no puedo, seguir yo no puedo No puedo, no puedo, porque vivo enamorado de ti Quiero amarte, para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte, para sentir te robo tu querer Quiero amarte, para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte, quiero besarte Es que no desisto mal, no te olvides que tu amigo tu te inviste a amar Amar Te extraño, yo te extraño, te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño, y tu no estas Te extraño, yo te extraño, te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño, y tu no estas Saltando, saltando, saltando Saltando, 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 tienes que bailar en tu cumbia Saltando, 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 tienes que bailar en tu ritmo Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá Oh, 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 oh Oh, 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 de aquí, de allá, de aquí, de allá Oh, 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 oh Esto fue la batalla de los DJs Gracias por ver el video